Música Bueno, este es el especial 2000 suscriptores que lo voy a grabar yo solito Voy a hacer, voy a responder preguntas que ustedes me hicieron en Facebook Y bueno, que empiecen las preguntas Flor Panda Martínez Nicolaepich pregunta ¿Sos virgen? Y no, no soy virgen, ya hice un video de como perdí la virginidad y bueno, no soy virgen, ya la puse, la repuse No sé por qué siempre hago lo mismo en todos los videos Julie Elim pregunta ¿Qué es lo que más te excita? Lo que más me excita es que me hagan chupones en el cuello Es como que me derrito Daniela Margarita Serpa pregunta ¿Eres emo? No, yo sé que sí lo eres en secreto, saludos Y no, no soy emo, capaz que tengo el pelito para el costado y toda la bola, pero no, no soy emo Cami de León pregunta ¿Quieres pene? No, no quiero pene, quiero concha, mucha concha Michael Pérez o Michael Pérez pregunta ¿Te afeitas el pene? Es una pregunta muy privada, pero sí, sí, me depilo Guadalupe Cervantes pregunta ¿Te casarías conmigo? No, no, no me voy a casar con nadie, porque soy asexual, no me caso con nadie, no me gusta nadie No me gustan ni los hombres, ni las mujeres, ni nada, ni un perro, no me gusta nada, sé que no me caso con nadie Ángel Gomitas de Ositos pregunta ¿Desde cuándo eres emo? Manda saludos Bueno, primero un saludo a Ángel Gomitas de Ositos Y que no soy emo, la puta que te parió, no soy emo, la concha de tu madre, no lo soy, no, 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 no Jorge Acosta Olmos pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años, mi cumpleaños es el 5 de diciembre, nací en el 98 y este mismo año cumplo 18 años Así que ya cuando llegue el 5 de diciembre envíenme saludos todos Y los que me envíen saludos, no sé, les voy a dar regalitos Así de realistas me pioren Brioni ATR pregunta, bueno no pregunta, la muy pelotuda, dijo algo que no le entiendo pero bueno Te cojo y cojeme se fueron al río, te cojo se ahogó, ¿quién quedó vivo? Cojeme Cojeme Luana Blackbeard Brides pregunta ¿Pechos o culos? A mí cuando yo era más chico me gustaban los culos, pero ahora me gustan los pechos, loco Es como que mientras más grandecito, más, no sé, sirve para una turca Facundo Caipillán pregunta ¿Me querés mucho? Ah, ¿Qué opinaste luego de conocerme? Saludos Cerbero Bueno, ¿Qué opiné luego de conocer a Facundo que era un buen loco? Que yo pensé que era mala onda al principio, pero después de que lo conocí me cayó re bien Es un pibe re sincero, re humilde Y bueno, le dejo al canal de Facundo que pillan acá abajitos y van y le dicen ¡Salbero, respondió tu pregunta! Lice Perales pregunta Dino la razón por la cual debe extinguirse el reggaetón La verdad, no sé, a mí me gusta el reggaetón O sea, no es que me gusta De vez en cuando cuando salgo con amigos o cosas así o en mi casa Cuando estoy con familiares ponen reggaetón y algunos temas están buenos, sinceramente Aunque habla puro de culo y teta, está bueno porque, no sé, tiene ritmo O sea, no es que toda la vida me la vaya a pasar escuchando metal o rock No, alguna vez voy a escuchar un tema de reggaetón y, no sé, por ejemplo, el de Borro Cassette De Maluma, me gustó O sea, el chabón canta bien y me gustó O sea, la letra no me gustó, pero me gustó el ritmo Michelle Kuro pregunta ¿Vives solo o con compañía? Así puedo violarte Y no, vivo con mi mamá, con mi vieja Toda la vida viví con ella y pienso vivir con ella hasta que me muera Porque la quiero mucho y no la quiero dejar sola Yadira Moreno pregunta ¿Eres virgen? 2.b, 2.b, 2.e Y no, no soy virgen, la puta madre Ya hice un video diciendo de que no soy virgen Como aprendí la virginidad, como fue mi primera vez Y no me gusta que me pregunten lo mismo, loco No me gusta, no, 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 no me gusta, no María Elizabeth García pregunta ¿Qué desearías si tuvieras tres deseos? Bueno, con el primer deseo desearía tener toda la plata del mundo Con el segundo deseo me gustaría ser blanco Y con el tercer deseo me gustaría ser parecido a un ídolo que tengo Bueno, ser parecido a una persona en especial que no voy a decir quién Pero me gustaría ser parecido a tal persona Así que esos son mis tres deseos Sí, Mastifal Mancilla pregunta ¿Desde cuándo conoces a tanta gente estúpida? ¿Y cuándo te empezaron a contagiar? Bueno, conozco a tanta gente estúpida este año Este año me empezaron a contagiar esas somogólicos de mierda Pero no, son buena onda, Matías Son buena onda esas gente, loco Neka Bruce pregunta ¿Culos o tetas? Y tetas, como dije antes, tetas, loco Me gustan las tetas Franco Aventaño, que es mi hijo, pregunta ¿Tu hijo es el mejor del mundo? Y la verdad que sí, es el mejor, loco Lo requiero a ese putito Otra vez Franco Aventaño pregunta ¿Cuántas veces te pagías al mes? Y bueno, eso es complicado Porque imagínense que capaz que yo en el mes cojo Y no sé, yo soy de pagiarme poco directamente O sea, no me toco a veces Ni siquiera me llama la atención O sea, no me excita tocarme a mí mismo Pero al mes me debo pagiar, no sé ¿Al mes? Una, una al mes o dos Pero por ahí Franco Aventaño pregunta Otra vez ese hijo de Ramil Punta Que me tiene la bola llena, loco ¿Te gusta el agua? Sí, me gusta el agua Me gusta el agua ¿Qué más me va a gustar? No me gusta la cerveza ni la coca Me gusta el agua Adelan González OZ Gatico pregunta ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Manda saludos Bueno, un saludo a Adelan González OZ Gatico Y primero fue el huevo Porque primero tuvo que haber un embrión Para que nazca la gallina Eso todos lo sabemos, loco Escarre de Mosita Uchiha Pregunta Uchiha como lo de Naruto, loco Aguante Naruto Uchiha pregunta ¿Eres bipolar? No, no soy bipolar A veces cambio de humor acá Tanto, pero No, bipolar no soy Millaray Ramos pregunta ¿Me das tu pelo? No Mi pelo es mío, loco Esta belleza que viene acá, loco Es mía Es mía, no se la regalo a nadie Aunque está todo quemado No importa No se lo doy a nadie Daniel Sosa pregunta ¿Qué pensás de la fama? De la fama, no sé Que algo normal O sea Algunos tienen La suerte y la fortuna De ser famosos Y no se A mí me gustaría ser famoso Porque me llenaría de guita Tendría un montón de putas Me conocerían todos En la ciudad donde vivo Así que No se A mí me gustaría ser famoso Y que pienso a la fama Que está buena, loco A mí me gustaría ser famoso Kat Fuentes pregunta ¿Te gusta Nicolás Arrieta? ¿Por qué? Manda saludos Un saludo a Kat Fuentes Si me gusta Nicolás Arrieta Como persona Y como youtuber Sí me gusta Porque es un estilo diferente Es una especie de estilo único en Youtube De humor medio negro Humor medio Medio solete, ¿no? Por eso me gusta Y no sé Es un puto amo, loco Lice Perales pregunta ¿Qué haría si te violara un panda? Pues le cagaría la verga Snoopy de Gamer pregunta ¿Por qué razón te dejaste El pelo al estilo emo? Saludos Y me dejé el pelo así Porque ya lo tenía muy largo Cuando era chiquito O sea, me llegaba Como O sea, me llegaba O sea, la parte del flequillo Esto yo me llegaba hasta el pecho Y yo dije Wey, me voy a cortar el flequillo así Me lo corté Y me lo dejé de costado Porque era la única opción Para no No estar todo el día Con el pelo en la cara así Cofri No Connie Cofre Delgado Pregunta ¿Te gusta el pan? Sí, loco Es riquísimo el pan El que no le gusta Es un estúpido, loco El pan es lo más rico Es como el chipá Pero El más natural, loco Es riquísimo el pan, loco Me gusta El pan, me gusta Gabriel González pregunta ¿Sos un pelotudo? Para poner esto en Facebook Sí, soy un pelotudo Pero más pelotudo sos vos Por tener cara de mogólico En tu foto de perfil La concha de tu madre Belu JB Quiero suponer que es Belu Justin Bieber, ¿no? Pone Mandá saludos Un saludo a Belu JB Y dice ¿Banda de música favorita? Bueno, estoy entre dos bandas Que la primera es esa Que es Askin Alexandria Que últimamente la estoy escuchando mucho Porque me gustan las letras del tema Y estoy entre Diren Grey Así que yo digo que Diren Grey Cami Pincheira pregunta Si hay un apocalipsis zombie Si te ponen un zombie en el brazo ¿Qué harías? Me cortaría el brazo directamente Cami Arami pregunta ¿Qué elegirías? ¿Ser millonario o volar? Ser millonario, loco Porque si soy millonario Puedo contratar un avión repiola Y me voy a vivir a la concha Nanu BJ pregunta Si tuvieras la opción de tener un libro Con toda tu vida escrita ¿Lo leerías? Mandá saludos Y sí, lo leería Para saber cuándo me voy a morir Y... Sí, lo leería ¿Por qué no? Pablo Bon pregunta ¿Te drogas o te drogaste alguna vez? Si te drogaste, ¿qué edad fue? No, nunca me drogué Me hubiera gustado probar Pero no me interesa O sea, la droga no es lo mío No es algo que me llama la atención Es como el alcohol No me gusta O sea, ¿para qué lo voy a probar? Si sé que voy a terminar en pedo No voy a estar con mis cinco sentidos No, no me gusta Así que no, no me drogué Y nunca lo voy a estar Chris Tattoo RG Que me hizo todos mis tatuajes Pregunta ¿Por qué decimos bebidas Si todavía no las bebimos? Y eso te lo voy a responder Por ejemplo Imagínense que esto es una Coca-Cola, ¿no? Y por ejemplo Acá igual dice bebida Si acá al costado dice bebida A esto le decimos bebida Porque una vez que queda vacío Ya está bebida ¿Entienden? Por eso se le dice bebida A lo que ya está vacío Cuando está lleno Es para que la terminemos Y ahí la llamemos bebida Por eso se le dice bebida No cuesta tanto pensar La concha de la lora Angie Jiménez pregunta ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no? Porque no te quiero Porque sos una puta Una trola de mierda Porque no chupas bien la pija Porque no te dejás acabar en la cola A veces te quiero acabar en la concha No te dejas Porque decís que vas a quedar embarazada Es una puta Lo que sos una trola No te quiero Benjamín Kawai pregunta ¿Comerías harina y huevo crudo? Sí Bueno en realidad no Es un asco Y bueno Esas fueron todas las preguntas Que me hicieron ustedes En el Facebook Creo que fueron unas 20 Pero las respondí todas Las respondí todas Espero que les haya gustado Si no les gustó Me chupame la pija Suscríbanse acá abajito Para ver más videos de este Y disculpen Si capaz que no grabé Con tanto entusiasmo Es que tengo ganas De vomitar Hace 5 días Y no puedo vomitar Estoy tomando agua Como loco Y no puedo Tengo una náusea De la puta madre Y tampoco quiero ir al hospital Porque si me muero Quiero morirme en mi casa ¿Qué problema hay? Bueno espero que les haya gustado Por favor denle un like Y este fue el especial 2000 suscriptores Así que bueno loco Me voy a la mierda